Soy Aitana Vargas, saludos desde Los Ángeles, donde la multifacética artista Natasha Pérez está consolidando su carrera artística a pesar de los numerosos problemas de salud que ha experimentado en los últimos años. Hola, yo soy Natasha Pérez y soy de Caracas, Venezuela. Soy actriz, cantante, escritora, en fin, soy artista en distintas disciplinas. Una de mis últimas aventuras es haber escrito una obra de teatro musical que se grabó aquí en Pulso Music, estudio de Juancho Leguizamón. Entre otras de mis aventuras está también el ser actriz en diversas cosas. Y en televisión próximamente van a ver un documental acerca de mi voz porque la voz es uno de los instrumentos que utilizo para poder expresarme como actriz. Uno de los momentos más divertidos de mi carrera ha sido precisamente cuando participé en un documental acerca del trabajo de voz en español, específicamente del doblaje de la serie Desperate Housewives en la cual yo doblaba el papel de Terry Hatcher, Susan. Esta es mi casa. Estoy súper orgullosa de ella. Como verás, no hay nada. Me acabo de mudar. Y es un gran logro para mí porque justo cuando abrió el documental, pues yo pasé por momentos muy difíciles. Me enteré que había moho en mi casa. Me enfermé mucho y hasta terminé durmiendo en mi coche por un par de meses. Así que, bueno, ya estamos aquí. Y me enfermé bastante durante esa época. Y un amigo, Shaheen Orsi, me prestó este sauna infrarrojo para sacarme todas las impurezas del cuerpo. Y hoy por hoy lo utilizo como cabina de grabación. Date un break con tus favoritos calientitos y apetitosos. Y encárgate de la compra de regalos al mismo tiempo. Yo entrené en canto clásico. Y por ende, parte de mi entrenamiento es que cada vez que voy a utilizar mi voz debo calentarla para que no se dañe. ¡Gracias!